Buenos días. Este mensaje es para todas las pequeñas y medianas empresas que confían en sí mismas y no temen cambiar su modo de pensar y de actuar. Para los que miran hacia el cielo y ven en las nubes un futuro lleno de oportunidades y proyectos. Para esos héroes cotidianos que ya no se preguntan si darán el salto, sino que simplemente esperan el mejor momento para hacerlo. Queremos decirte que estamos contigo para ayudarte a descubrir tu nuevo futuro. Un futuro llamado Saje Murano ERP Online. Saje Murano ERP Online. La solución de gestión empresarial que te da todo el control de la nube y se adapta completamente a las necesidades de tu negocio de la forma más sencilla, ágil y segura. En Saje llevamos tiempo preparándonos para este momento. Nosotros ya estamos listos. ¿Y tú?